Música 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 Negro pelo, negro pelo, que tranquila dentro de mi voz Negro sol, negro celo, primo hermano de mi corazón Me importa, despido, que diga la gente Que voy y que vengo por el ordenar Y tengo hasta los son del puente Y tanto cruzarlo por la madrugada Música Un clave, un rojo, un clave, un clave A la orilla de mi boca Y medio como una ropa Poniendo mi mirada Y en la mano Al grande cariño, mi hijo Si a un pueblo carece Dios que está quemando, vive Si a un pueblo carece Dios que está quemando, vive Que está quemando Que está quemando, vive Música Música Quiero clavar Al grande cariño, mi hijo Si a un pueblo carece Dios que está quemando, vive Si a un pueblo carece Dios que está quemando, vive Que está quemando Que está quemando, vive Música Que está quemando Que está quemando, vive Música ¡Suscríbete al canal!